La suerte santo en la tarde Cuando la luz me ha llorado, la luz me ha llorado La luz me ha llorado, en un año pasado Y en mi poder sin pie, en la luz me ha llorado Y en mi poder sin pie, en la luz me ha llorado Cuando la luz me ha llorado, la luz me ha llorado La luz me ha llorado, la luz me ha llorado La luz me ha llorado, la luz me ha llorado La luz me ha llorado, la luz me ha llorado La luz me ha llorado, la luz me ha llorado La luz me ha llorado, la luz me ha llorado La luz me ha llorado, la luz me ha llorado La luz me ha llorado, la luz me ha llorado